El cierre parcial del gobierno aquí en Estados Unidos tiene enormes ramificaciones e implicaciones políticas y económicas, pero hay algunos afectados más directamente. Nuestro abogado de inmigración, Ricardo Esquerra, nos dice si esta situación del gobierno afecta a los inmigrantes o no. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, y siempre es un placer estar con ustedes aquí para contestar las preguntas. La pregunta clave, ¿está afectando el cierre parcial del gobierno a los trámites de inmigración? Es una duda que nos han planteado varios televidentes y queremos que nos aclares al respecto. Algunos servicios sí se están afectando y otros servicios no. En la lista de sí, ¿qué servicios constan? ¿Cuáles servicios se están afectando? Pues mira, se están afectando los servicios de la Corte de Inmigración. La Corte de Inmigración únicamente está viendo casos de detenidos. Por lo tanto, la litigación está paralizada. Para darte un ejemplo, yo tenía cuatro casos en octubre primero y octubre segundo. Cuatro casos que yo iba a ganar porque son ciertas cuotas de cancelación de deportación y ajusto de estatus que los jueces de inmigración usualmente otorgan al principio del año fiscal porque hay cuotas disponibles. Los cuatro casos se me suspendieron porque ninguno de los cuatro son detenidos. Y ahora a ver cuándo me reseñalan los cuatro casos. Y a lo mejor los cuatro clientes tienen que esperar hasta el próximo año fiscal en lo que hay cuotas disponibles. O sea, que eso sí se está afectando. Entonces, ¿ellos en qué quedan? ¿Quedan en un limbo legal entonces por lo menos hasta que su caso sea recasado otra vez y puedan volver a presentar su recurso ante la Corte? Así es, Carlos. Desgraciadamente, la gente que está ahora mismo en procedimientos de deportación ante la Corte de Inmigración que no estén en el docket, en el docket de detenidos, que no estén detenidos, todos esos casos están prácticamente paralizados, incluyendo las apelaciones. ¿Qué hay también de los trámites regulares como la emisión de la residencia, las entrevistas para petición, las entrevistas de pareja para solicitar una visa? ¿Esos trámites se han visto afectados por esta situación? Fíjate, Carlos. El servicio de inmigración, como trabaja a base de las tarifas que uno paga por los servicios, está funcionando. Otra agencia del gobierno que los servicios no se han interrumpido son los consulados en el exterior, porque uno tiene que pagar por los servicios para conseguir una visa de turista, una visa de inmigrante. Y además, Carlos, las deportaciones continúan. ICE continúa deportando gente sin parar. Eso no se va a paralizar. Todo lo que sea de law enforcement, agencias del orden público como ICE, Immigration and Customs Enforcement, inmigración y aduana, esa gente va a seguir deportando y va a seguir interviniendo con carga, porque eso se considera esencial para la seguridad nacional. Allí sí no hay paralización, entonces, en el tema de las deportaciones también. El fin de semana se cumplieron varias manifestaciones en referencia al tema de la reforma de inmigración. ¿Una alternativa o es esta una patada de ahogado? Ricardo, tú con tu sinceridad, ¿qué te caracteriza? Francamente, Carlos, yo creo que es irrisorio el hecho de que hayan presentado un proyecto de reforma migratoria en medio de un paro gubernamental. Es que no hace sentido. Siempre, desgraciadamente, el tema de inmigración se desvía por otros asuntos nacionales de más relevancia y eso siempre es lo que ocurre, desgraciadamente, con inmigración. Y lo que vimos entonces el sábado, ¿cómo lo podemos interpretar, Ricardo? ¿Una manifestación más? Esto no viene a ser una presión significativa ante esta situación que vivimos de la paralización del gobierno, la situación en Siria, la situación económica se acerca al debate del límite de endeudamiento. Así que la reforma sigue cayendo en prioridades. Sigue cayendo en prioridades, sigue cayendo en prioridades. No se habla de inmigración ahora mismo. El problema es que la economía se va a deteriorar aún más, los intereses van a aumentar. Hay mucha gente desempleada, hay 800 mil empleados federales ahora mismo que están desempleados. O sea, que ¿cómo ni tan siquiera podemos pretender, si el Congreso ni tan siquiera le ha otorgado fondos al Distrito de Colombia, a la capital, para que siga operando, ¿cómo podemos pretender que se resuelva el tranque de inmigración? Ese es el gran problema que tenemos. Situación complicada. Ricardo, gracias por tus apreciaciones, como siempre. Muchas gracias, Carlos, y siempre es un placer estar aquí con todos ustedes. Recuerden, los televidentes nos pueden enviar sus dudas y preguntas para que Ricardo las atienda por medio de nuestro sitio en Internet, www.delatinos.tv o también nos pueden contactar por medio de nuestro perfil en Facebook. Vamos a una pausa, pero ya regresamos con más.